bueno les presento aquí otra preparación así pequeña de esta cocimiento de arroz que estamos haciendo por acá queremos enfocar un poquito sobre de este preparación que estamos haciendo por acá es un arroz frito al estilo salvadoreño como siempre que tratando de de hacer pequeñas recetas no tanto porque pueda cocinar sino simplemente porque me gusta hacerlo me gusta inventarme cualquier cosa no pensar ahí que híjole es un profesional para cocinar que es todo un chef no nada que ver yo siempre invento las ideas para hacer cualquier cosa no piense que yo soy un cocinero de los que muchos pueden imaginarse por ahí de que bueno estudia para eso no la verdad que lo que se me ocurre lo hago me viene a la mente hacer esto y lo hago a veces se me viene de un modo lo hago de otro modo a veces lo pienso un modo lo preparo diferente y así sucesivamente ahí está que este es un arroz 100% salvadoreño nada más que hay pequeñas preparaciones eso que se ve ahí es jalapeño pues se le echaba jalapeño porque pues me gusta de echarle jalapeño no porque normalmente el arroz frito queda más bueno cuando se le echa el chile verde tomate papas y este ahí se le echa unos pedacitos o piezas citas de cubitos como lo conocemos como salvadoreños para que eso le dé un color más atractivo por ejemplo si le echamos sólo tomate pues el tomate lo único hacer es darle medio color pero no va a quedar amarillito sino que va a quedar medio pálido medio descolorido en cambio si ya le agregaremos unas dos piezas de cubitos la sopa se va a ver así como más amarilla como se ve actualmente ahí es una sopa más amarilla que el color que despide el cubito es el que le da más más mejor presentación a lo que es el arroz y ya cuando cuece el arroz se queda amarillito no queda medio blanco como como otros tipos de arroces entonces se puede ver aquí en los restaurantes mexicanos lo mismo hacen ya le echan le echan no le echan tomate pero le echan algún tipo de de preparativo por ejemplo ahí donde trabajamos actualmente ahí le agregan lo que es zanahoria le agregan ahí este la zanahoria cortada en piezas chiquitas para que eso se le vea como tomate a la hora de cocerse pero la preparación que lleva es otro tipo lleva un caldo de pollo que se lo hacen lo sacan del mismo pollo que cuecen para prepararlo digamos ya cuando hacen en tacos o lo hacen en enchiladas y ese mismo caldo se ocupan para echarle el arroz porque se le echan solo agua queda un arroz desabrido como le llamamos otro un arroz lavado no tiene sabor por eso le echan caldo de pollo para que le quede más sabor y luego de caldo le agregan a otro tipo de condimientos por ejemplo hay uno que le llaman un consomé que este pollo y si se lo agregan también para que se le dé el color amarillito si no el arroz no queda amarillito de igual forma un arroz cuando uno lo hace sin echarle condimentos el arroz queda blanco o blanco o sea que el este tomate pero el tomate así como dispersos en la sopa a la hora que sea el arroz queda blanco el arroz no se le da el color entonces es por eso que el condimento para eso le sirve para darle un color bonito al arroz es decir no importa qué clase de arroz sea pero que el condimento o el cubito el consomé como se llame eso le da un sabor más presentable al arroz entonces es por eso que yo quise le echaba dos piezas de cubitos de un jalapeño y un tomate aquí me falta todavía agregarle la papa pero pues no se la echamos porque se me olvidó a las horas de las horas cuando vine a darme cuenta ya estaba cociéndose el arroz por eso que no le pusimos pero siempre la sabemos poner para que eso se vea más estilo al arroz ya cuando cuece ahí está aquí está el proceso esperemos que les guste esta pequeña receta como siempre espero que se suscriban a mi canal de youtube busquenme como vídeos salvadoreños que es donde tenemos la mayoría de los vídeos de comida de los que hemos hecho durante dos días atrás así que bendiciones a todos volvemos en la siguiente con con un vídeo más de comida salvadoreña hasta la próxima